Ayuda por dios Ay mi corazón Mi contilla Mi columna vertegrada Ay Uy cuidado Un momento por dios Que esta pasando aqui Uy corre corre que va puto Uy corre corre Ostia corre Que coño esta pasando Que coño Que mierda eh tio Vaya locura no Yo creo que Nos han chacado el caneta de la tambora Un segundo perdon Dani estas? Se han chacado caneta de la tambora Conmigo Eh señores tranquilo Tranquilo tu Se ve bien Se ve bien Se ve bien No pasa nada Que me muestro Que me muestro Me muestro Es posado Lo que me va posado por que? Es posado Ay Ay Esta pasando algo por aqui Cariño ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado? No te preocupes Los coches se montan encima de otros Se están apareando Estoy posada Es que no puedo moverme Ahora Llego miedo Que puta locura Hemos muerto tres veces Va a quedar un hombre negro A ver este señor de negro ¿Quién es? Ese es Angustio García El marido de Consuelo caballero Yo soy de la casa de Narrobia Y ella es Consuelo García Vale Estamos buscando al señor Carlos Creo que soy yo Soy yo agente ¿Qué ha pasado? Señor Carlos Señor Carlos Le comento que va a ser detenido Por tráfico de drogas y armas ¿Qué? Tiene usted derecho a guardar sin aso Tiene usted derecho a declaración de asociación Hasta que no se demuestre lo contrario ¿Qué ha hecho, Han? Tiene usted derecho a comida y agua Tiene usted derecho a un médico si lo necesita Y tiene usted derecho a una llamada Señor, voy a proceder a expulsarlo Y me va a acompañar a la comisaría ¿Qué has hecho, Han? Han, ¿qué has hecho, Han? Han Te voy a agarrar de la mano Han, cariño, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No puedo creer que... Lo ha denunciado... Lo han denunciado unos compañeros del EMS Y nos han pasado pruebas De que este señor está traficando con drogas Marihuana medicinal Y pistolas Señor Carlos, dime usted algo que decir Has dicho que emocionó a otro No, voy a los ciencios Voy a, voy a ver a ciencios, eh A ver que fuera ciencios Sí, sí, deseo voy a dar ciencios A ver que pueda tiene en cuenta a mí Tenemos pruebas que han presentado Compañeros suyos de... Del cuerpo de... De emergencia Desde aquí de Los Santos Pero... Nos las vamos a reservar Hasta que... Ocurra el juicio, ¿vale? Yo digo que de momento Usted va... Va a acompañarnos a nosotros a prisión Y va a estar... Unos días con nosotros Hasta que... El abogado esté en su juicio Y... Y desee sacar para usted de prisión Para hacer el juicio Mientras tanto... Le hemos pues colocado Una máquina de Tetris Para que usted pueda jugar en el calabozo Sí, pobrecito Muchas gracias, caballero De nada, hombre De nada, hombre Uy... ¿Sales de... Este... De coche? ¿Te ves como los barcos? Coño, que tenía el freno de mano puesto Perdona Hank, I love you ¿Quiere despedirse a usted de sus compañeros, señor Hank? Sí, claro Ya mentira de quién fue, eh Ya mentira de quién fue Quién fuera Que están seguros Cariño Que tú los te iban a caer esta vez Quiero, cariño No lo van a contar, eh No lo van a contar Señor Hank Señor Hank Señor Hank Dígame ¿Sabe usted que... Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, verdad? No se olvide de mí, eh, chavales No se olvide de mí No, no, no se olvide de mí No, no, no se olvide de mí Ok, cariño Te quiero Voy a a ver a este quien está en prisión ¿Eres tú? Yo creo que por los hechos que se le acusan Una buena tienda de la cárcel, eh ¿Eh? ¿Has visto lo que dice aquí el capitán? ¿De qué? ¿Por qué se le acusan? ¿De qué se le acusan? ¿De qué se le acusan? Al pobre Hank Uhhh Usted sabrán Usted fue el que me denunció a mí Fue usted el que me denunció Así que, ustedes sabrán Oscarño Has denunciado Sí, no lo ha sido Compañero Y yo estaba totalmente Yo si lo soy yo Aquí me dio... A mí me dio creación mi compañero Así que, uno de ustedes fue Bueno, eh... Yo les voy a ofrecer otra delusión, otra solución ¿Perdón? ¿Déjame aquí? Por fin Que hay que arrepiado Dígame Se me han cruzado Yo les puedo decir Que la persona que le ha denunció La persona que le ha denunciado Antes de decirme nada La persona que me ha denunciado Si me dices quién es, ¿la puedo matar? Yo no le voy a decir Bueno, usted puede la matar La puede matar, lo que después tendrá que pagar Una sanción y venirse a la cárcel Bueno, ya le comento Y Pachi también me imagino Que le hará una buena charla Bueno, yo le comento que la persona que le ha denunciado Está aquí entre nosotros Si usted prefiere solucionar el tema hablando con ella Si lo descubre, pues lo dejo aquí Si no, pues no, ahí llevamos Como usted quiera Y ya pasamos luego por aquí Y nos cuenta cómo ha quedado la cosa Ok, señor agente, me gusta A ver quién es quién Sí, sí, estupendo Claro, claro, claro Claro, señor agente Lo que acabo de decir, que me parece muy bien Vaya por mí, verdad Lo estoy viendo, vaya por mí Vale, espere usted que resuelva Sus problemas pacíficamente aquí Con sus compañeros Muchas gracias, agente Muchas gracias Muchas gracias, agente, guapos Y a ti también, Carburota Gracias, guapa, guapa Carburota Vaya mía, aquí los agentes Me vemos coches que llevan Me queda bastante Ya ves, ¿me regalas o no? No, es que la policía Me quiero uno Corre, circúren, circúren Y no corren dos Ok, Han, un momento La policía fue A mí me voy a decir quién fue A mí me voy a decir quién fue Un momento No, me voy a decir quién fue Un momento Dígame quién fue Espérate, espérate Me lo carga todo, eh Espera Me lo carga todo ¿Eso es tú? Ok, venga, empezamos ¿Para qué me haces en este lugar? Diga, en serio ¿Para qué me haces en esto, chicos? En serio ¿Por qué has sentido? ¿Quién ha sido? Va, empieza a hacer preguntas ¿Para qué lo voy a hacer yo? ¿Con qué razón lo vamos a denunciando solo? ¿Con eso fuiste tú, Consuelo? Yo, ya sabes que yo te quiero Y yo también, bro Me queme en la cárcel, ¿no? No, no Vale ¿Entonces fuiste tú? Yo, ¿cómo voy a hacer, hombre? Si yo he estado contigo todo el tiempo Hablándote y todo ¿Entonces quién fue? ¿Quién fue? A lo mejor A lo mejor no está entre nosotros Y la policía te está engañando No, 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 no Me está rayando, tío Me está rayando Porque no sé si va en serio O vale, broma, tío Me está rayando Yo creo que es ¿Ya se lo decimos o qué? Yo creo que es alguien Que lleva a un moño Yo creo que es alguien Que lleva a un moño ¿Es tú? No, yo llevo pelo ¿Dónde que tienes moño eres tú? Que tienes moño Mira, está tuya Tienes moño Ah, yo no veo No veo mi color bolsa Consuelo, ¿qué hiciste? Consuelo, ¿qué dijiste, Consuelo? ¿Qué dijiste de mi vida? ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es bromita! ¡Es bromita! ¡Te queremos, Carlos Carlos! ¡Te queremos, cariño! Noormito 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 ¡Gracias!